Miren, si hay una obra de valorar en esta gestión del presidente Luis Abinader, es esa obra del arroyo de Gurabo, como se le llama. Hay impacto social, económico, de seguridad. Hay un sinnúmero de cosas. De salud. De salud. Que si uno se pone a analizar, se pasan horas del impacto que tiene esta obra. Primero, se combate la delincuencia. ¿Cómo? Ese entorno limpiándolo, clareándolo, poniéndolo bonito. Y eso, la delincuencia no le gusta estar, donde hay mucha limpieza, mucha organización. No le gusta estar. En el aspecto de salud, Jorge, los niños que vivan por ahí, en ese entorno, dejarán de enfermarse. Solo el aire que se respira ahí. Es diferente. Ya hace daño, pero al mover a esas personas donde la han llevado, ya. Y lo que queda en el entorno. Así es. Se impacta, pero también en el aspecto turístico, incide también, o sea. Bueno, yo tengo mi suegra aquí, que llegó hace unos días, y pasamos por ahí. Y ella quería que a las nueve de la noche bajáramos. No, 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 yo no voy para allá. Sí. Yo la llevo en el fin de semana. Me tocará entonces, el domingo o el lunes, llevarla. Claro que sí. Eso es turismo interno. Porque a ella le ha impactado lo que se ha hecho ahí. Yo creo que el presidente Luis Sabinader dio en la diana. Y lo que se muestra en los Estados Unidos sobre ese proyecto, eso es grandioso. Claro. O sea, tiene una idea de que eso es una mega obra. Es una mega obra. Y, de más está decir, cómo favorece a Río Yaque.